Música la fusión del medio se cumplió bastante, pero llegó justo el gol. ¿Ahora hay de acostumbrarse a estos planteos de los equipos que vienen a cuadratar para Gata? Sí, sí, ya el torneo pasado fue así, tenía el pochito de la B, y acá llegaban atrás y no te dejaban entrar ni modo, ni modo. La vuelta que me encontraba es eso, se quedaba así. ¿Te imaginabas volver y en este nivel? Sí, yo me sentía bien, me sentía bien, me sentía muy gana más aún, salió acercándose al partido, yo mismo notaba que estaba en buenas condiciones igual, salieron todos.